hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita tragamonedas nos encontramos en el famosísimo juego del garage amigos lo estuvieron solicitando bastante si lo agarró si lo estuvieron solicitando bastante el otro día amigos ahí en la transmisión de facebook y pues aquí estamos haciendo un videito para el canal de youtube y compartirlo también de igual manera en la página de facebook recuerden que en youtube se comparte en un solo vídeo amigos y en facebook lo tengo que dividir en tres partes así que denle bastante apoyo a la primera parte segunda parte tercera parte de este gran vídeo amigos que lo vamos a jugar aquí en el garage pero lo vamos a jugar al máximo esperemos y tenga muy buenos acumulados no sabemos si vayan a estar bajos y vayan a estar altos pero podemos a ver cómo nos va amigos y aparte que nos toque ese famosísimo bonos de las cajitas gracias por tanto y tanto apoyo yo les agradezco este que se sumen a esta gran familia en instagram en facebook en youtube y pues ya tenemos tiktok amigos hay para los que gusten ir a echarme la mano a tiktok vayan y suscríbanse ahí tengo algunos videitos ya son cuatro vídeos los que hemos subido y pues ahí denle bastante apoyo amigos también estamos en tiktok ya tenemos tiktok nuevamente moneditas oficial vamos a arrancarnos con este gran vídeo vámonos 30 parece va a estar bueno ese va a estar bueno amigos déjenme acomodar el tripi aquí al principio lo veo yo muy bien y ya cuando inicio el vídeo empiezo a ver que se ve un poco chueco bueno vamos con este doblaje a ver cómo nos va esperemos y poder llevarnos el doble amigos 9 y bueno amigos el día de hoy compartí un videito en el cual les doy un poco de adelanto de lo que se viene próximamente amigos en el canal de moneditas oficial en la página también de moneditas oficial en facebook de que vamos a estar jugando con los rascaditos amigos a ver qué tal nos va vamos a abrir varios rascaditos esperen en ese videito y denle bastante apoyo también aquí estos vídeos para ayudarme cuenta que si les gusta amigos los nuevos vídeos que estoy haciendo desde regalando dinero este o también los rascaditos ustedes dejen ahí en los comentarios todos los comentarios los leo y pues vamos a ver cómo nos va en este en este bonos de los candaditos ahí va ahí va vamos 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 yo digo que es esta y falló amigos falló nos da 750 muy buen premio seguimos jugando vamos 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 hay cayó hay cayó el bonos amigos vamos a ver cómo viene ese acumulado son las cajitas misteriosas al igual que los sobres que estuvimos repartiendo el otro día en la calle amigos unos sobres misteriosos y mucha gente se llevó premio y pues vamos a ver qué tal nos va quiero seguir con ese tipo de vídeos amigos a ver si ustedes le dan bastante apoyo vamos a seguir compartiendo vídeos de sobres misteriosos más aparte los rascaditos amigos me gusta la neta gusta y comprar rascaditos y por realmente quiero compartirles un poco más así de lo que hago hay para que ustedes estén al pendiente vamos a ver cómo nos va aquí con este con este buen bonos yo me voy a ir con la número 1 casi siempre las transmisiones la solicitan y nos llevamos ese acumulado amigos primer acumulado algo bien algo bien vamos a ver nos vamos después casi siempre cuando abrimos el 1 me piden que abra la número 5 amigos voy a abrir la número 5 a ver si nos pudiéramos llevar el segundo acumulado y si no pues le seguimos intentando vámonos tremendísimo policía amigos me llevo un buen acumulado me llevo bastante premio y le seguimos dando amigos ya agarramos bastante ventaja vamos dejen dejen bastantes likes amigos bastantes comentarios recuerden que todos los comentarios los leo y si les está gustando los vídeos que les estoy compartiendo nuevos este les vuelvo a comentar el de los rascaditos el de los sobres misteriosos ustedes dejen aquí los comentarios y vamos a seguir creando contenido amigos el chiste es entretenerlos hacerlos pasar un rato más ameno y como muchos han dicho ahí este tú vídeos me relajan relajar los amigos seguimos dándole otro otra vez amigos otra vez el bonus vamos por ese por ese segundo acumulado a unos con el 4 también lo solicitan bastante en el 4 y nos sale el tremendísimo policía amigos seguimos jugando a ver ese un doblaje 50 50 50 vamos 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 bonus 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 ese debe estar bueno 200 pesotes muy buenos vamos a ver cómo nos da esperemos poder abrir todos todos quiero abrirlos no voy a ir por este lado ahí va ahí va ahí va ahí va vamos vamos esto bastante bueno amigos 25 por 90 y lo vamos a cambiar para este lado a ver si nos funciona esperemos no equivocarnos para poder abrir la mayoría de los candados vamos bien vamos bien amigos vamos bien vamos bien ahora sigue sigue este lado pienso yo que es el bueno amigos esperemos si funcione nos vamos para la izquierda ahí va ahí va amigos ahí va ahí va esperemos poder abrir el garage sin necesidad de abrir o de sin necesidad de contar con la llave gratis amigos nuevamente voy a ir para qué lado a ver cómo nos va espero no regarla espero no regarla y si se fue amigos si se fue se fue ese gran premio amigos pero de igual manera nos soltó 4 mil 130 amigos con tres candaditos que abrí algo bien vamos vamos sigue soltando sigue soltando y nos vamos con un doblaje no quiso 30 a ver qué nos suelta el día de hoy amigos 150 un 2 algo bien algo bien algo bien algo bien con esta 300 pesitos muy buenos un 8 un 8 un 8 el 8 no está bastante bastante grande bastante difícil mejor lo mandamos a crédito y seguimos jugando amigos le seguimos dando vamos 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 quiero llevarme ese acumulado amigos el segundo acumulado que vimos ahorita espero poder llevármelo en este vídeo recuerden que en youtube se comparte completo el vídeo amigos pero en la página de facebook tengo que dividirlo en tres así que apoyen la primera parte de segunda parte y tercera parte y tercera parte amigos amigos ya casi llegamos en el canal de youtube a 34 mil 600 amigos diariamente se está sumando más gente amigos y estamos haciendo crecer esta gran familia gracias a todo aquel que comparte los vídeos que recomienda moneditas oficial y pues cada día somos más amigos cada día somos más pronto estaremos llegando a esos 100 mil suscriptores para poder obtener la placa esperemos yo pienso que este año no lo podemos lograr eso es lo que pienso yo pero en una nada y si amigos en una nada y el día de el año este año llegamos a 100 mil suscriptores dejen ahí en los comentarios dejen ahí en los comentarios quien piensa que este año llegamos a 100 mil yo la verdad lo dudo pero así como estoy viendo el apoyo últimamente amigos la verdad pienso que próximo vamos a llegar a los 50 yo creo y tremendísimo policía amigos ahí está ese buen acumulado le vamos a seguir dando a ver si nos lo podemos llevar el día de hoy a ver 150 dale 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 vamos 90 nos recupera el tiro 40 100 ahí nos recuperó el tiro 90 pesitos los 25 con este si se pudo amigos 180 nuevamente y lo empató el 7 no vamos 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 ese va a estar bueno no quiso amigos ahí está ahí está amigos nos suelta los candaditos nuevamente y vamos a ver si podemos abrir un poco más me voy a ir con el mismo sistema pero la última la vamos a cambiar a ver qué a ver qué sale amigos a ver qué sale y ya cambió toda la jugada amigos la vamos a seguir dando vamos 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 ahí está 70 vamos 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 50 pesitos muy buenos ahí está cajitas amigos cajitas vamos por ese acumulado esperemos y poder llevárnoslo con la número 3 yo pienso que la número 3 va a ser esta segueta y nada amigos nada no quiere no quiere soltarlo ese acumulado ya tiene rato no lo quiere soltar y nos vuelve a soltar las cajitas amigos vamos 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 con este y nos soltó 10 por 90 900 pesitos pero yo quería llevarme ese acumulado y me lo voy a llevar amigos si el día de hoy no se puede quizás mañana intentemos llevarnos el acumulado pero voy a intentar llevármelo el día de hoy vamos 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 100 100 100 100 100 100 100 con el 2 lo empata nuevamente 200 200 muy buenos mandamos a crédito 50 ahí está amigos nos vuelve a soltar los candaditos y ahora en esta ocasión nos vamos a arrancar con el lado derecho a ver si nos funciona ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va amigos ahí va este es el bueno este es el bueno ahí va este es el bueno amigos y le erré era cambiarme para la izquierda pero de igual manera nos va a soltar buen premio 1220 muy muy buenos amigos los mandamos a crédito y seguimos jugando vamos 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 80 ahí está ahí está amigos nuevamente me dan ganas de seguir el mismo sistema ya tenemos la llave gratis pero vamos a darle a ver que sale ahí va y lo cambió amigos solamente nos dio uno 90 pesitos nos dio un reintegro nos recuperó el crédito y seguimos jugando 60 vamos 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 a ver a ver que suelta a ver que suelta ese está bueno 110 10 100 20 vamos 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 bonus bonus 270 270 con un 9 échale échale vamos vamos a ver si no se ajusta amigos esperemos y siga soltando premios porque ya llevamos 7303 porque son 7303 porque son 7303 eso es lo que no entiendo si le estamos jugando a ver es algo que como está ese rollo amigos como estuvo eso porque soltó le estamos jugando cerrado amigos a ver según yo yo no he gastado en pesos amigos a ver si alguien tiene la información si alguien ya captó ese momento como estuvo amigos que me quitó este el crédito cerrado según yo tenía este crédito cerrado lo que viene siendo puros de 10 20 30 40 50 hasta 90 no le pude haber jugado de esta manera supongamos supongamos así vamos a darle ahí yo no le jugué de 18 pesos yo no le jugué de 27 amigos yo le jugué de 90 pesos cerrados no pudo haberme quitado 3 no sé que habrá pasado pero le seguimos jugando se me hace raro ah ya sé ya sé amigos fue por lo del bonus por lo del acumulado por eso es que el crédito está variado este no tiene números cerrados por lo del acumulado fue lo que pasó eso es lo que está pasando que el acumulado me dio un número este abierto le voy a llamar así pero este fue ya ya capté ese rollo seguimos jugando ay no más suelta las llaves amigos más aparte nos suelta el bonus y pues vamos a ver cómo nos va esperemos aquí poder abrir más de 3 candados nos vamos a ir nuevamente con la derecha y le fallamos estamos fallando amigos está ajustando un poco la máquina nos sigue soltando premios pero ya un poco más tranqui y vamos a seguirle dando a ver si nos podemos llevar ese acumulado que está quedando pendiente si no no lo podemos llevar el día de hoy vamos a volver por un por ese acumulado en un nuevo video ah eso estuvo bueno 200 pesos y nos da un 5 con este 7 ese 7 no amigos cuando me aviento el sistema del doblaje no sé si algunos recuerden el juego del solitario amigos el juego del solitario que estaba antes en las computadoras era cuando jugaba uno ahí en la secundaria todo ese rollo que el juego del solitario me recuerda mucho esta imagen me recuerda mucho el juego del solitario y pues quería comentárselos vamos 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 la verdad a mi si me gustaba jugar ese juego vamos 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 este va a estar bueno 5 y se fue con un 3 amigos con estos dos ganaba 140 140 vamos 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 Vamos, 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 bonus, bonus Ahí nomás Ahí nomás optó los extintores, amigos Muy buen premio, vamos a ver si hay oportunidad de doblar Son 600 pesitos Nos da un 6 Vamos, vamos, vamos 20 No quiere, amigos Yo digo que lo mejor es finalizar video Porque después me lo va a quitar Aquí nos acaba de soltar un buen doblaje Pero no quiere, amigos Está ajustada la máquina Ya soltó lo que tenía que soltar Ahorita nos va a empezar a recolectar Todo lo que soltó 120 Ay, 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 nos soltó el garage, amigos Soltó el garage Y aparte nos llevamos un muy buen acumulado Vamos a ver si hay oportunidad de doblar, amigos Vamos, 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 vamos No quiere, amigos Mandamos a crédito Y seguimos jugando Otra vez, amigos Otra vez El garage Y podemos hacer si hay oportunidad de doblar aquí, amigos Seguido Seguido nos soltó El premio mayor Nada A ver, a ver Vamos, 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 vamos Bonus, 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 bonus Cien, muy bueno Cien, cien, cien Setenta Vamos, 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 vamos Y bueno, amigos Yo voy a finalizar este video Porque después me va a quitar Lo que ya me ha soltado, amigos Lo que ya me dio Y la verdad No quiero irme con pérdida El día de hoy Ya llevamos Todo lo que va del año Tres, tres veces Nos soltó el garage, amigos Algo, algo Que nunca había pasado aquí Con moneditas oficial Chéquate nomás Qué buen premio Mil cuatrocientos pesos Vamos a ver si hay oportunidad De doblar Y vamos, vamos, vamos No quiere, amigos Vámonos Con uno más Cien, nos recuperó el tiro Vámonos Así quedó, amigos Voy a finalizar este video Muchas gracias por el apoyo Nos vamos con un gran premiazo El día de hoy Les agradezco que se suscriban En Instagram En Facebook En TikTok Y en YouTube Recuerden que ya contamos Con TikTok, amigos Para que vayan Y sigan a moneditas oficial En TikTok Y le den like A todos sus videos Nos vemos en la próxima Su amigo moneditas oficial Te despido de ustedes Y nos vemos en un próximo video Ánimo Y gracias por el apoyo Chao